Oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos Mi despertar sin su mañana Las cinco de la tarde se acabó Es nomás sin tu mirada Y con tu acercamiento se me escapó Y mis paredes sin amor, el amor, el amor, el amor Tu imagen vive en mi habitación Amándome, sorrindome, detrás amándome Donde quiera que esté, recuerda Donde quiera estaré, a tu lado Donde quiera que esté, siempre seré tu primer amor La soledad habita mi alma Mostrándome imágenes de ayer De tu alta, de tu sonrisa Y un beso gris que va a decir adiós Si el tiempo en la distancia entre tú y yo Si el tiempo en la distancia entre tú y yo Quisiera distancia Donde quiera que esté, siempre seré tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Quisiera distancia Quisiera distancia Quisiera nuestro amor Solo el pasado Solo el pasado Solo el pasado de los dos No te irá No te irá No te irá Donde quiera que esté Recuerda Recuerda Donde quiera estaré, a tu lado Donde quiera que esté 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 Fuerte de aplauso para los barrios boys Nueva York Yeah Muchas gracias a Antonio Adiós Y se menciona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canta así, 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 cada vez, cada vez que lo oigo hablar, cada vez, cada vez, cada vez, me llaman hasta las piernas, y el corazón y yo, y se menciona, ya no razona, no lo puedo controlar, y se menciona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canta así, 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 mire, 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 m Cuando escuches la canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquecía Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a olvidar Así, así Muchas gracias San Antonio Nos vemos muy pronto, gracias Teo